siguiendo con más de su noticiero ahora clave productivo desde el sector de san patricio acá en el valle arriba de este municipio de lanchito vamos ahora con el ingeniero josé padilla a mostrarles a ustedes el cultivo de chile el chilote como le conocemos en nuestras casas como le conoce ustedes pues que está siempre verdad que va al mercado a comprarlo desde que era un chilote cuando nos referimos al chile grande de chile verde que es el que le da un buen gusto a la comida ingeniero pues ahora ya nos ha dado a conocer en nuestro primer segmento lo del tomate veamos ahora entonces lo del chile cuál es la especie del chile y también los cuidados y cuáles son los procedimientos que utilizan para poder tener ustedes una muy buena cosecha ok este mira aquí tenemos un chile en variedad natalie es un chile lamullo cuando te digo lamullo es un chile largo como en el mercado conocemos hay dos tipos de chile el chile morrón que es un chile redondo o manzano no sé hay hay diferentes tipos de forma llamarlo pero la mala normal es morrón chile grueso este es un chile largo chile que puede alcanzarte hasta que un pie de largo hasta recto bastante grande te puede llegar a pesar una libra un chile bastante grande entonces tal vez más adelante si dios nos los permite podrán ustedes también volver acá que ya estemos en producción para que podamos hablar un poco más con sus características ya viendo la fruta y viendo el tamaño del chile este este chile de la la variedad natalie bueno mostramos entonces aquí renan para que podamos ya nos empiece el ingeniero para poder hablar sobre este características de este chile vamos a abrirle aquí a renan ok ingeniero entonces este es un chile dice la especie de natalie de esa variedad es una variedad natalie tiene unos diez días de trasplante es un chile que es altamente calidad verdad es un chile que es muy requerido por los supermercados como les digo en su momento en su tiempo ustedes van a poder ver la producción por medio de este medio y podemos observar el grosor del tallo la dinero para que nos vaya explicando y las características de esta de estas plantas es un chile de una muy buena hoja porque la hoja así de ancha este lo que proviene es que protege al chile al mismo chile de daños de sol cuando el chile está descubierto entonces el sol lo quema y entonces esa hoja ancha permite cubrir al chile o a la fruta para que no se den estos daños entonces que también tiene muy buen grosor 10 días de trasplante esto permite que se está preparando para una buena carga eso nos hace ver que es un tallo grueso que va a poder resistir el peso desde el fruto cuantos chiles puede dar cada planta de ésta hablamos por el por peso en libras nosotros porque igual vendemos a un mercado que nos compra por peso entonces podemos sacar acá un mínimo de 15 libras por por planta o un máximo que te puede llegar a 40 o de más libras verdad estamos hablando en toda la cosecha en chile de calidad también o sea esto puede ser el doble pero hay un chile que de repente ya no es la calidad que te exige el mercado el mercado de walmart o el mercado hortifruti entonces pero hay abiertos otros mercados en el cual si desean un chile un poco más pequeño o un chile porque de calidad son todos de todos son de buena calidad y tener banderas banderas perdón ventanas abiertas para poder venderle a diferentes tipos de personas con qué cantidad están ustedes ahorita comenzando porque entendemos que este es un proyecto piloto acá en la zona ok aquí hay media manzana de tomate y media manzana de chile tenemos también una parte de la banda allá que ustedes pueden ver por allá amigo renan eso ahí es repollo del repollo rojo vamos a pasar en otro segmento para ya dinero para ya con este tema del chile es un cultivo bastante delicado pues a veces uno ha conocido en sus casas de repente hace eso como quien dice sus huertos familiares y ve que el chile es una planta que está es bastante vulnerable a las plagas a los insectos y a muchos contaminantes que hay en el ambiente por eso el sentido de lo que ustedes vieron al principio verdad desinfectarse al momento de entrar vieron ahorita estuvimos abriendo las las mantas térmicas manipulando la planta entonces eso es lo que viene nos atrae enfermedades podemos evitarnos estas cosas protegiéndolos con algunos fungicidas preventivos antes de de todo verdad de que empiece el chile a florecer antes que nosotros empecemos a cosechar entonces tenemos que estar preparados para todo esto en aplicaciones periódicas de de fungicidas y bactericidas que vienen cuando empieza la lluvia verdad aquí es un clima bastante caliente pues hoy tenemos la bendición de dios que que estado lloviendo y afecta mucho la planta la lluvia afecta por eso son son cultivos de trópico seco entonces si pueden ver el tipo de riego que tenemos es un riego abajo de la del nylon entonces es una es una cinta que más más delante les vamos a explicar acerca de lo que es el riego pero esto lo que hace que solo permanece humedad por bajo entonces así evitamos humedad en la hoja para que se puedan desarrollar hongos o bacterias no es bueno regar la planta como acostumbramos a veces también volvemos a siempre generalmente uno acostumbra regar y y regar toda la planta desde arriba bueno siempre es bueno verdad pero lo que evitas es enfermedades en la planta si vos vas regales la hoja entonces hacerlo con un tipo de químico que sea fertilizante o o fungicida para protegerla porque ella siempre también es otra boca que tienen las hojas ella abre sus estomas para alimentarse igualmente de lo que sea que le vaya a dar o tenga el ambiente qué tiempo es la pueden ustedes ya comenzar a tener cultivo de chile ingeniero nos decía que este pues tiene pues quizás algunos diez días ocho días de verlo ya trasplantado después del trasplante podemos empezar a cosechar a los 45 días con este chile ya después del trasplante ya más rápido el chile que el que el tomate un poco más rápido es un poco más rápido el chile pero con el chile es diferente en la relación de de lo que es la 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 cosecha que te mantenés mucho más tiempo en cosecha poder estar siete meses la misma planta cosechando cosechando de la misma planta por eso te hablaba de las cantidades que que puedes cosechar en este cultivo esto es por libras verdad entonces vamos a ver otra porque está bueno llama la atención ver estas otras parcelas que están cubiertas con la manta térmica y esta no está cubierta pues en su generalidad toda en su totalidad sino que sólo alrededor mire esto son ensayos allá más adelante vamos a ver o podemos ir a ver ahorita para explicarles mejor las trampas bueno aquí hay una trampa para que no caminemos tanto está está esta trampa a nosotros es un indicador que nos habla del tipo de plaga que nosotros tenemos acá la inversión está es mucho más grande que esta porque porque allá en un solo surco ponemos dos tipos de manta aquí sólo con una con una una sola manta alrededor hacemos un cerco para evitar y podemos ver este es un atrayente de plagas y de mosca blanca podemos ver aquí no se encuentra una mosca blanca y es real entonces que esta zona está está libre de esta mosca hasta ahorita no hemos encontrado verdad hasta ahorita no puedo decirle que que verdad porque que no hay porque sería mentiroso pero hasta el momento podemos ver que no tenemos y evitamos miren son tres surcos aquí hay 71 plantas por surco de perdón aquí hay más aquí son y se ve que es una planta igual tiene buena característica si es diferencia de la otra que está cubierta totalmente sólo tiene 10 días de trasplante hay hojas que ustedes pueden verla hay hojas que la bota hay una hoja que tiene que botarla pero ella luego viene dando su nueva hoja y que de mayor calidad entonces estamos haciendo también es un ensayo sólo son tres surcos aquí tenemos una área de ya como unos igual siete surcos nosotros revisamos trampas y vemos que hay un tipo de de insecto que pueda ser muy dañino entonces lo que hacemos es que los los ensayos pues aparte de conocer el insecto que tienen en la zona también están buscando ahorrar costos de producción ahorrar costos de producción y poder informarle a nuestros compañeros amigos o personas que quieran producir que también es un mejor método un método más económico de producción ya no no comprar tanto tanta manta entonces nos va a evitar que que tengamos un menor costo pues de producción y mayor ganancia los insectos que están en esta trampa son atraídos por este tipo de cultivo es porque están en la zona bueno son insectos de la zona verdad pero algunos son son algo dañinos esto es un tipo de este es un tipo de cortador y puede se puede se puede verlo ahí es un tipo de cortador pero esto daña más cuando el la planta está pequeña está más pequeña entonces pero aplicamos al pie del de la planta aplicamos al pie de la planta un insecticida que lo controla que lo que lo destruye y se mantiene es sistémico se mantiene en la planta y ya el insecto ya pues no no nos hace ningún ningún tipo de daño hasta el momento significa que están obteniendo buenos resultados con esta ensayo y con las trampas que han aplicado hasta el momento así es verdad hasta el momento no no tenemos mayor problema este es un área que todavía ya está tirada la la manguera puede ver ahí pero esta área es para otro tipo de cultivo bueno ya nos ha explicado en este otro segmento el cultivo de chile el chile de la de la variedad natalie verdad nos dijo el ingeniero que es lo que aquí en esta oportunidad están cultivando vamos a ir a una pausa y luego de regresar de la pausa comercial vamos a seguir mostrándoles más cultivos de los que aquí pues en este proyecto piloto muy significativo que nos llamó poderosamente la atención y por eso hemos trasladado pues hasta acá las cámaras de noticiero de la clave productivo a través de canal 23 para llevarles a ustedes para conocer conocer pues el cultivo de la producción lo que nosotros consumimos en nuestros hogares aquí nos está dando a conocer el ingeniero josué podía en esta oportunidad luego de la pausa venimos con más cultivos que aquí también se están aplicando en este sector